Loren Salén, un reconocido activista pro derechos humanos venezolano, está radicado actualmente en España. Loren, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola hermano, ¿cómo estás? Buen día y gracias por esta conexión. Un juez de Bogotá condenó al Estado colombiano por la expulsión irregular del país en el año 2014 de Loren, quien pedía asilo político porque su vida estaba en peligro, pese a lo cual fue enviado a su país. La decisión la tomó el juzgado 58 administrativo del circuito judicial de Bogotá, que condenó al Estado, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, al pago de unos 195 millones de pesos, bueno, son unos 100 salarios mínimos, a él por los prejuicios morales y materiales causados, y también a su madre, Yamiler Inmaculada Salé, a unos 60 salarios mínimos que deberán indemnizar. Pero más allá de esta indemnización, se trata de un fallo oportuno que sienta un precedente muy importante en la región, y yo creo que a nivel internacional, porque recordemos que Venezuela viene siendo protagonista de una ola, un boom migratorio sin precedentes en la región. Y entre estos están, por supuesto, los opositores al régimen de Nicolás Maduro, que sufren en primera fila. De hecho, esa expulsión por la que se ha, esa entrega, mejor dicho, no sé si calificarlo, Lorenz, expulsión o entrega. El grupo de detenciones arbitrarias de la ONU lo calificó como secuestro. Incluso secuestro. Sí, y de hecho, en esos términos, la sentencia dice que es vinculante con lo que ya había expresado el grupo de detenciones arbitrarias, y justamente el tema es que no fue una expulsión, porque en una expulsión se le notifica a la persona que por orden presidencial o una orden administrativa del alto gobierno decides que no eres bienvenido en ese país y la expulsión te permite a ti escoger a dónde irte. En cambio en esto no, porque lo que sucedió aquí fue que fui detenido, no, literalmente fui secuestrado, porque a través de la violencia me detienen, me comunican con mi familia, con mis abogados, y me montan en un avión obligado, y me entregan directamente al Servicio Oliveriano de Inteligencia Nacional. Entonces, justamente no fue una expulsión porque no hubo esto, tampoco fue una extradición porque yo no tenía ninguna orden de captura en ningún país, y tampoco fue una deportación porque yo no estaba ilegal administrativamente. Entonces, justo ahí es el asunto, ¿no? Que es bueno aclararlo, y como tú lo dices, o sea, si lo vamos en términos económicos honestamente, hermano, esto, pues, realmente no significa nada, y no importa la cantidad que pudieran dar de indemnización, no hay dinero para esto. Pero, lo que sí tiene mucho valor, y lo que es realmente importante, es que, por primera vez en la historia, hay un fallo judicial en unos tribunales que a favor y en protección de un principio del derecho internacional, un principio de los derechos humanos que es la no devolución, la protección de una persona que es perseguida y pide protección internacional. Esto, aunque es un principio, el principio de no devolución es un principio muy importante, que están las convenciones internacionales, que todos los gobiernos, instituciones hablan de eso, nunca teníamos un fallo judicial del cual pudiéramos agarrarnos como defensores de derechos humanos. Yo, claro que como víctima estoy muy feliz, pero realmente estoy más feliz como defensor de derechos humanos, porque esto genera una jurisprudencia importantísima, pero además también nos muestra lo que sucede cuando hay un Estado de Derecho, cuando, queramos o no, las instituciones funcionan, y creo que esto también nos lo merecemos como latinoamericanos, también algo bueno, y algo bueno es que las instituciones en Colombia se han venido creciendo, se han fortalecido, y hay una separación de poderes. En Venezuela esto no puede suceder, porque no hay tribunales, no hay justicia, no hay separación de poderes, y en muchos países latinoamericanos no se puede tener justicia, y esta es la cuarta demanda que gano en tribunales colombianos. Y algo que es importante, no necesitamos ser millonarios, no necesitamos ser de la élite para alcanzar la justicia, lo que se necesita es perseverancia, no es disciplina, y es determinación de ir a la justicia pese a las presiones, a los chantajes y a las amenazas. Quiero celebrar esto como defensor de derechos humanos, y quiero felicitar también a los colombianos por tener un país que tiene Estado de Derecho, que las instituciones, pese a muchas amenazas, están fortalecidas, y esto yo creo que también nos lo merecemos celebrar todos juntos. Esto es algo para todos los latinoamericanos. Pueda que Juan Manuel Santos complació a Nicolás Maduro. Eran los tiempos donde Santos llamó a Maduro como mi nuevo amigo. En cualquier caso, como bien lo dices, reconforta e invita a la esperanza a saber de que hay un Estado de Derecho donde afortunadamente funcionan las instituciones a pesar de los inconvenientes y los desperfectos que tiene el Estado como tal. Pero se mantiene en pie la institucionalidad, y eso es muy importante. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Loren, estamos hablando hoy con un defensor de derechos humanos, venezolano, que le tocó salir del país. Recordemos que luego de que fuera entregado por parte de Colombia, estuvo retenido en las cárceles de Venezuela, en las cárceles chavistas, en las cárceles de Maduro, en las cárceles de la tortura. Tras una negociación, el gobierno español logró traerlo hasta acá, hasta España, logró su libertad, y aquí se encuentra, y desde aquí ha seguido trabajando por los derechos humanos. Pero vamos a empezar por el principio. Tú te diste a conocer como defensor de derechos humanos durante las manifestaciones estudiantiles en Caracas en contra del régimen de Hugo Chávez. ¿Cómo empezaste tu trabajo de defensor de derechos humanos? ¿Qué te llevó a instalarte en Colombia, en Costa Rica, o fuera de Venezuela? ¿Y qué fue lo que viviste en las cárceles, concretamente de tu país? Cuando llego a la universidad, ya con una conciencia social, política, ya con muchas preguntas en la mente sobre por qué los militares gobernaban y iban asumiendo todos los espacios de la sociedad. Coincide el 2007 con el cierre de los medios de comunicación, especialmente de Radio Caracas Televisión, y eso fue un impacto muy fuerte para mi generación, porque hoy cerrar un canal de televisión, una radio quizás no impacta tanto porque tenemos todo el océano de las redes sociales y el internet, pero en el 2007 todavía cerrar una radio o un canal de televisión generaba un impacto significativo, y a nosotros como generación, como estudiantes, eso nos impactó mucho, porque coincide con la imposición del pensamiento único como proyecto y lo que ellos querían, que era el control de las universidades. Decidimos salir a la calle, los estudiantes a nivel nacional, y en la calle nos encontramos con la sociedad, una sociedad que había dejado de creer en los partidos políticos. Eso nos obligó a liderizar, digamos, la oposición contra Hugo Chávez, Hugo Chávez en su mejor momento, Hugo Chávez en el barril 130, Hugo Chávez con Petro Caribe a todo dar, Hugo Chávez el coplero, el que contaba chistes cómicos, en una época de Lula, de Correa, de Evo, de Kirchner, de un bloque político muy fuerte, como lo era lo que es el socialismo del siglo XXI. Yo me atrevería a decir que estaba en su mejor o peor momento, ¿no?, para la ciudadanía. Exacto. Al liderizar, digamos, las luchas de oposición nos ponen en la mira de represión y la persecución, y es cuando empiezan a matar estudiantes. Luego muere Chávez, y ahí llega Maduro. A todas estas ya había sido detenido en muchas oportunidades en todo el país. Yo me empiezo siempre, me ha llamado la atención ser defensor de derechos humanos, aunque había estudiado comercio internacional, y empiezo a trabajar por la situación de los presos políticos y contra la tortura en todo el país, me doy cuenta que no hay justicia en Venezuela, y empiezo a trabajar a nivel internacional. Especialmente sobre el sistema interamericano de justicia que Chávez había demandado, y que Venezuela saldría de ese sistema. Por eso me voy a Costa Rica y empiezo a formarme y a trabajar desde Costa Rica, y al mismo tiempo también en Colombia. En Colombia porque Venezuela y Colombia somos una hermandad muy poderosa, no hay ningún otro lugar donde se pueda entender, comprender, e influir más en Venezuela que desde Colombia, y quizás viceversa, ¿no? Y en el 2014 hay una arremetida muy, muy feroz contra estudiantes, y yo bajo, después de reunirme con el presidente de Costa Rica, y el presidente, y hablar con distintas personalidades a nivel mundial, decidimos que es clave hablar con el presidente Santos, porque decía que era su nuevo mejor amigo, y que Santos eventualmente podría ser la persona que mejor podría canalizar la necesidad de frenar la violencia contra los estudiantes y poder hablar directamente con Nicolás Maduro y ayudar, abogar por el movimiento, por los estudiantes, por los jóvenes que estaban siendo reprimidos. Pero bueno, esto coincidió, hubo un conflicto de interés, y el conflicto de interés era que Santos quería llevar a cabo su negociación con la FARC y de una otra manera necesitaba complacer a Nicolás Maduro que siempre me chantajeaba con el tema de la guerrilla colombiana. Necesitaba el apoyo de Maduro desde ese punto de vista porque la FARC confiaba era en Maduro. En Maduro. Unas negociaciones que además se llevaban en La Habana, yo estaba activamente durante años denunciando los crímenes de la dictadura en Cuba, perdón, los crímenes del régimen de Ortega. Además, en Colombia nuestra organización denunciaba el ocultamiento de víctimas de la FARC y denunciamos que los campamentos de la guerrilla colombiana estaban más activos que nunca en territorio venezolano donde incluso habían secuestrado menores de edad. Entonces, digamos que hubo un conflicto de interés del presidente de Colombia, Juan Manuel Santo, con la posición democrática, pero hubo un encuentro de interés entre la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Venezuela y el gobierno de Juan Manuel Santo. Porque el gobierno de Juan Manuel Santo lo menos que quería eran denuncias sobre el ocultamiento de víctimas de la FARC. Entonces, hay una negociación entre la dictadura de Venezuela, el gobierno del régimen de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santo. Y ahí es cuando acuerdan de entregarme y me secuestran finalmente el 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá y me entregan en la noche, en la madrugada, en el puente Simón Bolívar a la dictadura de Venezuela, concretamente al Servicio Bolivar de la Inteligencia. Me secuestran, me detienen de forma ilegal. ¿Qué sucede? Que se logran grabar un video cuando me están pasando en el puente y yo logro gritar y decir Santa Están y decir lo que está pasando y eso fue la evidencia de que el Estado colombiano me había agarrado y que me había entregado, por lo cual no podían desaparecerme y ahí es cuando se les complica a todos esta situación porque si me hubiesen desaparecido bueno, como pasa con muchos artistas y defensores nosotros no sabemos qué pasó con él pero sí hubo este video que se viralizó y esto les complica y me encierran en la tumba razón por la cual duró más de cuatro años preso sin ningún tipo de La tumba es una cárcel de Venezuela La tumba es una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia un centro de tortura que queda en la comandancia general del Servicio Bolivariano de Venezuela eso es como que en el metro de Madrid en el centro de Madrid en el edificio un edificio grande en todo el centro de Madrid quedara el comando del Servicio de Inteligencia y debajo del metro de Madrid estuviera un centro de tortura más o menos la tumba ¿de qué te acusaba de qué te acusaba el gobierno de traición a la patria de lo que acusan a los opositores en Nicaragua y en Cuba traición a la patria quisiera saber qué pasó en esa cárcel porque estamos hablando de tortura y por esas mismas torturas se ha denunciado al gobierno de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional la tumba de un centro de tortura donde además de la tortura física este es un lugar que se ha especializado y que lo crearon es un laboratorio para la tortura blanca en el aislamiento celular esto queda como les dije bajo tierra te aíslan por completo te aíslan a la persona sin poder saber la hora con una luz blanca intensa las 24 horas del día usan el sonido y sobre todo la temperatura muy baja para infligir dolor y sufrimiento en las personas el objetivo es aislar cognitivamente al individuo cosificarlo desorientarlo y jugar y infligir el dolor a través de la temperatura el sonido y la luz y si la luz blanca todo el día en la oficina te molesta imagínense durante semanas y meses el dolor en todos los músculos de la cara es muy fuerte pero si además esto no sabes ¿cuánto tiempo duraste detenido? cuatro años un mes ¿cómo se logró tu liberación? porque recordemos fue con la mediación del gobierno español ya habían pasado más de cuatro años no había juicios no había ni siquiera audiencia preliminar imagínense ni siquiera habían podido tener el juez determinado unas pruebas para llevarme al juicio en contra de algo eso nunca sucedió y hubo mucha presión internacional ya digamos que la comunidad internacional antes de mi detención sabía mi caso pues yo ya había sido detenido incluso torturado anteriormente y tomaba en cuenta todas mis denuncias que ya había recibido condecoraciones sin embargo estando preso también recibí varias condecoraciones entre el premio Sáhara de la Unión Europea y la Unión Europea estaba bastante comprometida con mi liberación hubo una operación diplomática por parte del gobierno español en el año dos mil dieciocho y finalmente logran cuando menos lo esperábamos el doce de octubre del dos mil dieciocho que un cuerpo diplomático una misión diplomática liderada por el secretario de Estado de España y embajador fueron a pudieron ir a Venezuela en una intermediación del presidente Sánchez directamente me sacan de la celda a un avión y me expulsan de Venezuela y finalmente llegué aquí a España estoy muy agradecido con el gobierno español estoy muy agradecido con la Unión Europea porque además desde el primer momento no solo me protegeron no solo estuvieron durante mi prisión pendiente de mi caso sino que posterior a eso han apoyado me han respaldado en todas mis denuncias y mi trabajo en materia de derechos humanos no solo con el tema de Venezuela sino con el tema en general en Latinoamérica y yo esto es algo que valoro y respeto mucho hermano porque por mucho tiempo nos sentimos solos ante la comunidad internacional y también siento un compromiso un compromiso con España un compromiso con la Unión Europea un compromiso con este país que no solo peleó hasta lograr mi libertad sino que me recibió me abrió las puertas me ha hecho sentir en casa yo realmente me siento en España me siento en mi casa en mi hogar aquí nacieron mis hijos aquí he conocido gente maravillosa aquí he aprendido a hacer algo que no había podido ser y es sentirme un ciudadano con derecho y con respeto y esto para vivirlo después de 30 años entender y sentir que uno es un ciudadano con respeto que tu número de identidad tiene una razón más allá que un número de ubicación eso vale eso vale porque aunque aquí vivimos en democracia y aunque los derechos humanos son un derecho no dejan de ser un privilegio para la mayoría del mundo Loren volviendo al principio y el argumento que tuvo Santos porque muchas veces se le cuestionó ojo a este detalle que Loren estaba en situación irregular y que simplemente fue expulsado del país y que bueno que este fallo de la justicia colombiana no haya tenido en cuenta este argumento fueron varias batallas legales la primera fue en la en la corte de Estados Unidos para desmontar unas supuestas pruebas que tenía el estado venezolano la fiscalía que además se le había dado al gobierno de Colombia y usamos la empresa Apple como testigo para demostrar que todos los videos que usaba el régimen de Venezuela como supuestamente evidencia eran amañados luego el caso en la comisión interamericana luego fue el grupo de detenciones militares de la ONU donde íbamos determinando todas las irregularidades la misma demanda en la corte penal internacional fueron varias victorias que se fueron ganando judiciales donde se quedó completamente por sentado y firme que nunca hubo un proceso regular de que yo no estaba irregular en el territorio colombiano de que yo no estaba solicitado por ninguna autoridad o ningún tribunal en Venezuela ya llegó un punto donde definitivamente el gobierno de Colombia no podía defenderse no podía mantener su argumentación y fue muy tajante por eso esta sentencia ahora viene ojo porque esto fue es histórico porque es el estado colombiano diciendo asimismo condenándose a sí mismo y estableciendo que sí somos responsables sí lo entregamos a los torturadores sí no le le violamos su derecho a la defensa ahora viene algo porque esto no termina aquí ahora ya que el estado asume esto ¿quiénes son los responsables? entonces viene ya quizás una demanda penal contra el presidente Juan Manuel Santos contra el premio Nobel de paz premio Nobel de paz contra la ministra de exteriores y contra los directores de migración mira una yo yo quiero que esto sirva de ejemplo y quizás hola y quizás de inspiración para todos los ciudadanos en el mundo no solo en Venezuela y en Colombia en el mundo que sienten que sus derechos que son víctimas de violaciones a sus derechos por parte del poder por parte de poderosos oye que lo que denuncien que escriban a mano en un papelito que vayan a tribunales que insistan mira nosotros teníamos todo en contra yo no soy de la élite ¿sabes? política ni económica de ningún país ¿sabes? yo mi familia es inmigrante en Venezuela yo soy inmigrante en España soy un ciudadano de a pie y hemos podido vencer ¿qué le quieres decir a la justicia colombiana? primero quiero felicitar a Colombia como nación por sus instituciones América Latina merece que sus naciones tengan instituciones sólidas esta es la cuarta demanda que gana y recordemos que la anterior fue contra el propio presidente actual Gustavo Petro así que estoy muy agradecido con la justicia con sus instituciones y esto nos compromete a seguir defendiendo la democracia el Estado de Derecho las leyes y quiero animar a todos los ciudadanos del mundo sin importar las razones pero que son víctimas de violaciones de derechos humanos a que denuncien a que defienden interactúen con las instituciones y luchen hasta que se haga justicia y gracias a todos los colombianos los venezolanos y los europeos que apoyaron a mi familia que me apoyó en los momentos más difíciles en los momentos más duros cuando todo se había perdido y estuvieron ahí apoyándome gracias esto es una victoria de todos los defensores de derechos humanos y de todos los ciudadanos que creemos en la democracia hermano Lorenz Salén hoy en el café mañanero a propósito de la decisión que tomó un juzgado de Bogotá hablamos de la justicia colombiana un juez de Bogotá repito condenó al estado colombiano por la expulsión irregular del país en 2014 a pesar de que estaba pidiendo asilo político en el país y fue enviado a Venezuela donde lo torturaron Lorenz un abrazo un abrazo y hay tantas cosas que comentar de tu historia que no nos alcanza una entrevista así que te invitamos a que nos vuelvas a acompañar muy pronto en otra conversación que tengas un feliz día chao hermano que estés muy bien saludos a todos